El motivo de este video Es para darles a conocer esta tendencia que es el estilo farmhouse En la cual me identifico bastante ya que me gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza El reciclaje, lo antiguo y más Por esta razón fue que me motive a recopilar algunas imágenes con este estilo Como ya les puse en la introducción del video Este estilo se identifica por crear ambientes acogedores, hogareños y rústicos Ahora está muy en tendencia la decoración de las casas con este Y es por esto que me he motivado a traerles estas imágenes ahora para la navidad Así pueden obtener ideas para decorar sus casas en estas fiestas Quiero aclararles mis amores que esto es solo una idea No a todos nos tiene que gustar este estilo Es mi gusto personal Así es que espero les haya gustado Que les sirva de mucha ayuda Y espero se suscriban a mi canal Y le den like Bye, los quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!